Dicen que no hay peor momento que los lunes por la mañana Que el instante más oscuro es justo antes del amanecer Y que cuando estás buscando, aunque no sepas qué es, encuentras ¡Hey! ¿Qué pasó? ¿Que no te quedas hoy a escuchar mi programa? Tengo un tema buenísimo Ya sabes que me encanta verlo aquí, pero hoy no puedo Es que los viernes estoy tomando un curso de meditación Pero te prometo que ahorita en el coche prende el radio y lo escucho Va, nos vemos el lunes Adiós La verdad es que el programa de Armando hasta la fecha me sigue gustando ¿Será que un día uno de sus locos comentarios me cambió la vida? Y es en ese preciso momento que la conciencia está más despierta que nunca El problema es que no te das cuenta de que estás en un sueño Al menos que exista una relación consciente entre tú y ese sueño Ese famoso dicho de pellizcame para ver si estoy soñando Normalmente lo decimos cuando en nuestra vida sucede una experiencia fuera de lo común Pero no me digas que alguna vez en un sueño le has pedido a alguien que te pellizque Charmando De hecho no soy un experto en la materia, pero sé que hay técnicas para darse cuenta durante Un sueño ¿Qué se trata de un sueño? Hay una película maravillosa, no recuerdo el nombre, pero en ella el protagonista inventa este llamémosle auto pellizcamiento consciente Autopellizcamiento consciente Este personaje se hace el hábito de apagar cada interruptor de luz que tiene a su alcance Con la idea que si lo hiciera en un sueño la luz se quedaría encendida y así se daría cuenta que está soñando Dime, ¿qué harías tú si un día apagaras la luz y la luz no se apagara? ¿Podrías estar soñando? Podrías estar soñando Durante toda la meditación las palabras de Armando se convirtieron en mi diálogo interior Volvemos nuestra atención por favor Darnos cuenta que nos damos cuenta de manera voluntaria y permanente Es el único camino real para desprendernos de los apegos emocionales y materiales Que no nos han permitido actuar en total libertad Hay que despertar a este sueño de el darse cuenta La obsesión por despertar dentro de un sueño apagando luces durante el futuro Me hizo por primera vez en mi vida perder control del tiempo, del mundo y de mí ¡Claro que te puedes levantar! Si eres uno de esos despistados que se quedó con las sábanas pegadas Pues vete inventando una buena mentira piadosa para tu jefe Y aliviánate con este clásico de Queen 8 de abril, primer lunes con horario de verano ¡Buenos días! Son las 8 y un minuto ¿Qué? ¡Qué triste! Lo que normalmente hacía en 30 minutos lo hice en 3 Y los acostumbrados 15 minutos al volante se convirtieron en 45 Rafa, habla Samantha No voy a llegar a tiempo Perdóname, hay un tráfico estúpido Debe haber un accidente o algo, yo no sé No sé, Rafa, no sé Pon cuatro canciones continuas Pon triple bloque de comerciales Llego en 20 minutos, adiós Entras al aire en 15 segundos Sí, señor Cinco, cuatro, tres, dos... Estás al aire Hola, buenos días a todo el amable auditorio Sin más contratiempos vamos a comenzar Con el panorama financiero De los principales periódicos de México y el mundo Llevaba años dedicándole mi vida al trabajo Parecía una mujer satisfecha Cualquiera imaginaría que alguien que lee todos los periódicos de la tierra Está mejor preparado para tomar decisiones importantes Y yo, que lo hacía todos los días No podía decidir si comprar leche descremada o entera Si desvelarme viendo Amores Perros o un documental del Discovery ¿Dónde encuentra uno la fuerza de sus convicciones? ¿En los titulares del periódico? Ocho de abril, primer lunes con horario de verano Buenos días, son las ocho y un minuto ¿Qué? ¿Qué empece? Ocho de abril, primer lunes con horario de verano Buenos días, México Les habla Samantha Sacristán Es maravilloso Saber que hay alguien allá afuera a quien no le importa Si la bolsa mexicana de valores perdió puntos hoy O si los gringos volvieron a atacar a algún país del Medio Oriente Es maravilloso estar aquí frente a este micrófono Y hablar de cosas que la mayoría de nosotros podemos utilizar para entender al mundo Y me refiero a ese mundo interior y personal Al que evadimos por miedo a encontrar oscuridad Es más fácil confrontar un mundo de injusticias sociales, de desastres naturales, de corrupción Que confrontarse con un mundo en donde nada tiene coherencia En donde la pasión se ha perdido Y donde nos hemos condicionado a reaccionar en automático Un mundo en donde hemos perdido la capacidad de disfrutar de las cosas sencillas ¿Cuándo fue la última vez que saliste a la lluvia? Y brincaste en los charcos como cuando eras una niña ¿Te has dado cuenta que los niños viven cada momento como si fuera el único? Samantha ¿Cuándo fue la última vez que pudiste distinguir el placer De la felicidad? ¿Don Joaquín? Habla Samantha del 406 ¿Me podría pedir un taxi, por favor? Bajo en 15 minutos Gracias Le recomiendo que nos vayamos por la otra calle Claro Es que creo que están arreglando un semáforo aquí adelante Claro que sí Y un favorzote ¿No le podría cambiar al 98.5, por favor? Señora, esa es la que escucho yo Es maravilloso Estar aquí frente a este micrófono Y hablar de cosas que la mayoría de nosotros podemos utilizar para entender al mundo Y me refiero a ese mundo interior y personal Al que vale lo suerte Al que vale lo suerte No hay lo suerte Ay, qué gusto verte Creí que te había perdido Muy en el fondo Siempre supe lo que quería hacer de mi vida Pero lo descubrí El día que perdí control de ella Hasta la fecha no sé si fue real lo que soñé Pero, ¿sabes? La diferencia entre los sueños y la realidad Radica en darse cuenta Porque en realidad No hay diferencia